Amigos, continuamos con más de esta jornada informativa de Despierta RD. Es momento de recibir a nuestro invitado de esta mañana. Se trata de Juan Gómez. Él es el secretario de Energía del Partido Fuerza del Pueblo. También ex superintendente de electricidad. Muchos temas que ampliar con él aquí esta mañana. Bienvenido a Despierta, Juan. Juan, bienvenido, caramba. Caramba. Tiene una corbata bonita, azul. Ah, gracias, gracias. Es el color del gobernante partido PRM. Miren, Juan, la eliminación. Déjame agradecer la invitación. Hola, Gilles, caramba. Estamos para aprovecharlo porque tengo muchos temas. Sí, realmente me siento halagado de estar aquí con ustedes y a sus órdenes. Qué bueno. Miren, Juan, la eliminación y fusión. ¿A dónde me metieron a Christian? ¿A quién? Christian está en Estados Unidos. Está viendo a su padre que ha mejorado bastante. Creía que aquí, pensaba que estaban recortando también para unificar, unificando aquí también la cosa de hacer contagio. Ahí está en un talento del programa y una persona del país. Le da un gran saludo, por favor. Así es. Mire, la fusión o eliminación que ha hecho el gobierno de algunas instituciones, ¿cómo lo ven ustedes como partido de oposición? Mira, todavía la fuerza del pueblo oficialmente no tiene una posición porque está recién calientita la noche. Sí, salió del horno. Exactamente. Pero real y efectivamente, en sentido general, nosotros viendo lo que ha ocurrido con otras fusiones, estando en la primera fusión que se anuncia, viendo la intención de otras fusiones que se han dado y los resultados, yo creo que tenemos que sentarnos a esperar lo que ocurra. Mira, tú recordarás que en el sector eléctrico, por ejemplo, se habló de que se iban a fusionar los consejos de administración y se creó el consejo unificado de las empresas distribuidoras. Ahora, ¿qué ocurre? Supuestamente eso era para ahorro, para recortar personal. Entonces, ¿qué ha pasado después de estas fusiones? Realmente los gastos administrativos se han elevado, el número de empleados se han elevado. Inclusive aquí, yo te tengo una pequeña gráfica del CRES, que es un organismo de la sociedad civil, en donde ellos hacen un análisis y antes de la fusión del consejo unificado y de las empresas distribuidoras, el número de empleados, por ejemplo, para irte por el lado del empleado. Del sector eléctrico. Ajá, de las distribuidoras. De las tres. Ajá, era 7.570 empleados. Hay un estudio, ahí hago una pequeña pausa, de una empresa que le llaman Inercón, del año 2012, por ahí, en donde decía que las empresas distribuidoras, con alrededor de 2.000 empleados se podía hacer el trabajo. Entre las tres. Entre las tres. Porque hay una tasa que en función del número de clientes, de empresas de este tipo, tú tienes ahí un averaje, un promedio de cuánto empleado tú necesitas. Ahora, esto fue en enero de 2022, era eso. Ahora, ¿cuánto es en junio del 2024? 8.350. Mamacita. Entonces, aquí... Pero esas son las tres empresas selecciones. Las tres empresas distribuidoras. Aquí vemos que el efecto que se quería con las fusiones fue inverso, porque justamente era supuestamente para ahorro. Para ahorro, ahorro. Pero ahora, ¿qué ocurre? Wow. En términos de dinero. Sí. En sentido general, se quería era eficiencia. Y bajar el gasto. Bajar el gasto, bajar las pérdidas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Con los 7.000. Y con ese plan de eficiencia, porque ayer se dijo, no es rebajar solamente personal, es ser más eficiente. Entonces, con esas medidas que se han tomado, que se tomó en la empresa distribuidora, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, el indicador más importante para cualquier empresa, en el caso de la empresa distribuidora, es cuánto yo estoy perdiendo de mi negocio. Y las pérdidas de la empresa distribuidora, en el año 2019, rondaban el 30%. ¿Las pérdidas? Las pérdidas. Para que los ciudadanos no entiendan, ¿qué son las pérdidas en la empresa distribuidora? Porque a veces hablamos que no lo entienden. Es, por ejemplo, nosotros tenemos un negocio de compra de libros. Si cada libro cuesta a la unidad 100 pesos, cuando vamos y compramos un lote de libros, a 100 pesos lo colocamos en el mercado. Y lo que podemos recuperar de eso que colocamos son solamente apenas 60 pesos por cada libro. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Tenemos una pérdida de 40. Tenemos una pérdida de, según la CRES, los números del propio Ministerio de Energía y Minas, que tenemos aquí los reportes de ellos, las pérdidas en el año 2019 eran alrededor de un 30%. Después de la fusión y la medida de eficiencia, las pérdidas han escalado a un 49.3. Perdón, 43.9 las pérdidas hoy. Después de que se creó el Consejo Unificado. Después de que se creó el Consejo Unificado, que se han tomado la medida ahora. Yo te le voy a poner número a la casa. Pero dividan eso, entonces. Yo te voy a poner número a la casa, Gilbert. ¿Qué significa eso en dinero? En el año 2019, el gobierno, para llenar ese déficit, tuvo que inyectar desde Hacienda 31 mil millones de pesos. Al año 2023, que es el último año completo que tenemos, el gobierno tuvo que inyectar al sector, para llenar ese déficit, tuvo que inyectar 86 mil millones. Mamacita. Ahora, eso... ¿Pero ese déficit se lleva más de lo que el gobierno va a recaudar o a ahorrarse tras la impresión de las impunas? Cerca de ello. O sea, sí, se lleva más porque ellos dijeron ayer que se iban a ahorrar unos 25 mil millones. Aquí estamos hablando que son 86 mil millones. Para bajar el déficit. Para llenar el déficit con todo y los apagones que recibimos. Mamacita. Si se entregara el 100%, Paola, de la energía, eso fuera excedida a los 100 mil millones. Ahora, lo delicado de ello es que esto contradice un propio decreto del presidente Binader. A ver, aquí tenemos el decreto 655-21 del presidente Binader. ¿Sobre qué? De fecha que, si te voy a decir la fecha, 15 del mes de octubre del 2021. Aquí, el gobierno, recuerden que se iba a firmar el pacto eléctrico. En el año 2019, el PRM se retira de la firma del pacto eléctrico. Sí, porque vean unos puntos que yo no estaba de acuerdo. Poniendo 10 puntos de condición. Alí se encabezó eso, yo me acuerdo. Exactamente. Yo estaba en esa rueda de prensa. Ah, bueno, pues perfectamente. Eso fue en Poca Maima. Ahora me llama la atención, exactamente, porque allá eran las discusiones. Sí, sí. Duramos casi tres años yendo la discusión del pacto eléctrico. Miren. Sí, kilométricas. Ahora, aquí dice, te voy a leer nada más, son 10 puntos que ellos pusieron, te voy a recordar nada más, dos. El número cinco dice, aplicar un programa de reducción de gastos y llevarlo a un tope de un 10%. Hoy se han disparado los gastos, pero a niveles históricos. Y el número ocho dice, el compromiso de no realizar un aumento de tarifa ante la distribuidora. Esta administración ha subido la tarifa en tres ocasiones. Ahora quiero volver al decreto. Es bello. Este decreto es, aquí en este decreto, después que firmamos el pacto eléctrico, se pone en aplicación el decreto, pone en aplicación el pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque en el pacto eléctrico original que firmamos, que firmamos la oposición de buena fe y nos tomaron el pelo, lo quiero decir. Porque la principal excusa para este gobierno subir en tres ocasiones la tarifa fue el pacto eléctrico. Cuando ellos saben que en el pacto eléctrico lo que dice, que si iba a haber una revisión tarifaria, después que se lograran bajar los gastos y después que se lograra bajar la pérdida, entonces se iba a ver si faltaba algo de recursos, ver si había que tocar la pérdida. Eso es así. Ahora, en este decreto están los indicadores, la meta que ellos se pusieron como gobierno. Y, por ejemplo, lo voy a cansar. ¿Las cumplieron todas ya? Todas están cumplidas. Te voy a leer una de las que se están cumpliendo para no cansarlos. Las pérdidas que ustedes ven que ahora mismo andan en 43.9, dice aquí el presidente Abinader y su equipo de gobierno que para el 2024 iban a ser de, ¿cuánto dice ahí? 19.1%. Es decir, lo que hoy existe en la realidad es más del doble de lo que ellos mismos prometieron y se pautaron como meta. Pues vamos bien. ¿Qué se atribuye en esto al tema de las guerras, los conflictos bélicos en otros países, la pandemia? No, mira, ahí es bueno aclarar lo siguiente. Este gobierno ha tenido a su favor de que los precios internacionales de los combustibles se han mantenido estables a la baja. Aquí no hemos, ¿cuánto hacemos que no escuchamos que está a 140, 130, 120, 110? Igual, pero tenemos gasolina a 300 pesos el galón. Ah, bueno, pero es un tema ya interno. No, pero es un tema ya interno impositivo. Que a un solo galón, tú tienes que calcular qué cantidad de impuestos nos ponen. Ahora, lo que te refiero, o sea, han tenido a favor que los combustibles han estado estables a la baja. Otro elemento que es muy importante para el precio en el sector eléctrico es la tasa de cambio, que aunque vemos que en los últimos días se ha escalado a los 60, pero en los cuatro años se mantuvo más o menos estable. Y además de ello, entonces, tenemos tres alzas de tarifas entre las costillas. Entonces, con todo esto a favor es que tenemos esos números. O sea, una cosa que yo uso una frase para el manejo de la distribución en República Dominicana en estos cuatro años. Además de ser cuatro años perdidos, me explico, no me entra en la cabeza, y lo que me pregunto es lo siguiente, si se hubiese planeado hacerlo tan mal, no le sale tan bien. ¿Y qué usted opina sobre ese plan que anunció Celso Marrancini sobre los apagones y la modernización, la reestructuración de la energía eléctrica? Porque al final la gente lo que quiere es que le llegue la electricidad. Usted el mes pasado hablaba y le decía al gobierno que debía declarar el sector eléctrico en emergencia. Este mes, en septiembre, inicia el mes diciendo que hay una crisis en el sector eléctrico. ¿A qué se debe estas, o bueno, parte de lo que usted ha explicado se debe a esos llamados que se ha hecho? Pero me gustaría que esos llamados en los relaciones con ese plan que ha presentado a la población, que de alguna forma hablan de que no solamente va a ser meses, a la gente que debe de aguantarse porque va a durar dos o tres años para poder regularse y arreglarse el sistema eléctrico. Según dice el gobierno. Le agradezco la gentileza de la pregunta. Oiga lo siguiente. Al parecer, mi amigo Cerso, cuando se hace la semanal y toma la vocería, al parecer olvidó que la administración Abinader no inició el 16 de agosto del 2024. La administración Abinader inicia el 16 de agosto del 2020. No estamos en contra de lo que le ha anunciado, pero eso debió de haber estado ocurriendo desde que este gobierno se hizo su plan. En su plan de gobierno lo tienen, que van a luchar contra ello y las cosas se han empeorado. Ahora, no se hicieron las inversiones. Aquí tú te vas a demandar un servicio en una de las tres empresas distribuidoras y no tienen medidores, no tienen alambres, las brigadas no tienen las herramientas necesarias. Muchas veces, si una mujer, si una dama va a poner un salón o alguien va a poner un colmado y quiere ir por las reglas, va y demanda ese nuevo servicio a la empresa distribuidora, la dejan esperando hasta un mes y más. Hay gente que se le acerca a uno. ¿Es por las casas de medidores esto? No se han hecho las inversiones. Y dicen que el aparato está muy viejo también. Lo que Celso está anunciando ahora es lo que se debió de hacer. Ahora, ahora tenemos el agravante de que se dejó crecer el problema y lo que nos están prometiendo, que después de la inversión que anunció Celso, de los 650 millones de dólares en préstamo, para que quedamos claros, vamos para el mercado de capitales, van a llegar a indicadores similares a como ellos los recibieron en el 20. Así no puede ser. Dejaron empeorar esto tanto, tanto que se va a coger 650 millones de dólares prestados para tratar de llevar las distribuidoras cerca de como ellos los recibieron. Ahora, yo le pregunto. ¿Hay garantías de eso? Bueno, los resultados dicen otra cosa. Los resultados dicen otra cosa. Porque el presidente dijo que para estabilizar el sector, en el programa que él hace los lunes, en el Palacio, en la otra semana, yo lo veo siempre, me encanta, porque tiene una audiencia muy alta. Mucha gente ahí, con muchos bobos. Entonces, el presidente ahí dijo que necesitaban 5.400 millones de dólares para estabilizar el sector. Y que luego van a vender energía eléctrica a Puerto Rico. ¿Tenemos de sobra? Miren, ese tema a mí me resultó un poco chocante. Hoy por fin. Oh, pero ¿y cómo en medio de esta tanda de apagones, Gilbert? En medio, y no solamente apagones. Es que a veces, a veces parece en la casa arbolito de Navidad. Sí. O sea, que es apagones con mala, hasta los apagones con mala calidad. Tú le vas a salir a esta población, que tú le vas a vender electricidad a Puerto Rico. Él antes... Pero él dijo también que le va a vender a Haití en el primer gobierno. Antes había dicho... Iba a vender a Haití. Que le iba a vender a Haití. Ok. Ahora, yo lo que le quiero decir al presidente, que no escucho, o a su equipo, a quien no lo asesora, es apagones que le vamos a vender. Porque eso sí le podemos vender. Vamos a hacer esa gran inversión de trazar 160 kilómetros de cables submarinos. La tecnología existe y se puede. O sea, porque no es que hay una barrera tecnológica. Si tuviera el excedente, se pudiera. Inclusive, en un momento dado, se habló, en una de las administraciones del presidente Fernández, de tirar un cable submarino de Colombia o de la Florida. Pero era inverso. Gilbert, queridas amigas. Era para ella que nos vendieran a nosotros y nosotros llenar nuestra situación de déficit. Ahora, ¿qué ocurre? En Puerto Rico sí sabemos que hoy día hay una gran crisis de suministro. Ahora, ¿por qué esas empresas, porque realmente no es el gobierno, son ese sector privado que está motorizando esto? Ahora, ¿por qué ese sector privado no se ahorra esa gran inversión de 160 kilómetros de cables submarinos, lo que cuesta el cable, lo que cuesta la colocación del cable? Eso vale más de mil millones de dólares. Y se va y hace las instalaciones de esas centrales directamente en Puerto Rico. Yo no quiero pensar que las restricciones federales, porque Puerto Rico se maneja con las leyes de Estados Unidos, si es que las restricciones federales de la energía que supuestamente se va a instalar aquí, por tema medioambiental, no se pueda instalar en Puerto Rico y no la quieran instalar a nosotros, para dejarnos el pasivo medioambiental a nosotros y venderle la energía por un cable a Puerto Rico. Yo no quiero pensar eso. Y puede ser que sea con un fideicomiso también. Pero cualquiera lo puede pensar, ¿o no? Pero oye, Juan, es escabellada. Con un fideicomiso también, ¿eh? Es posible. No lo sé. Usted que ha hablado tanto... Ahora, se puede ahorrar el cable y se puede instalar directamente allá, a la central. Usted que se ha referido varias veces a la historia del sector eléctrico en la República Dominicana, ¿por qué razón el país no sale a flote en esta materia y tenemos, a pesar de los distintos gobiernos, pues siempre el tema eléctrico como uno de los temas principales? Mira, yo tengo que ser un poco justo en este punto. Y si vemos esta gráfica, vemos que desde el año 2012-13 había una gestión en la empresa distribuidora, entonces ven el comportamiento de las pérdidas y así bajando y así mismo iba bajando el tema del dinero que yo tenía que traspasarle al sector. Por ejemplo, en el 2013, yo soy de la fuerza del pueblo, pero esta es administración Medina, no administración Fernández, pero tengo que venir a hablar la verdad de la población. Pero usted es lo mismo, todo pelea y fuerza del pueblo, es lo mismo. Miren, en el 2013, en el 2013 las pérdidas eran de un 37%. Se hizo una gestión y en el 2019 ya era un 30.6%. De reducción de pérdidas. De pérdidas, que es lo mismo que reducir muchos miles de millones de pesos al sector eléctrico. Y ahora está en 40. Y ahora está en 43.9. Ustedes ven el comportamiento ahí de esa curva. O sea, aquí había gestión, aquí se paró. Vamos a sacar el 2020 por el tema de la pandemia, pero ya 21, 22, 23, 24, ya debió de haber cambiado ese comportamiento. ¿Cuánto aporta Punta Catalina? 30%. Alrededor de un 30%. El otro 70%, ¿hay que comprarlo? No, y lo de Punta Catalina. El mercado. Y lo de Punta Catalina también hay que comprarlo, porque Punta Catalina nos regala la energía. Ahora, ¿qué ocurre con la energía de Punta Catalina, que es la más económica del mercado? ¿Cómo que vende el kilo? Punta Catalina anda alrededor de 13, dependiendo, centavos de dólar. Entonces, ahora hay, 13 centavos de dólar, ahora hay máquinas aquí en el país que exceden 30. ¿Máquinas? Sí, o sea, centrales. Ajá. Pero eso es el sector privado. Sí, el sector privado. Por eso vemos y le decimos a este gobierno, ustedes recordarán, ustedes que son tan inteligentes, que este gobierno prometió que se iban a instalar 2.000 nuevos megavatios en el sistema. ¿Ya lo instalaron? Han instalado, han instalado. ¿Por qué se ríe, Juan? Me río, porque a veces se me engaña como población. Ok. Han instalado 371 megavatios. ¿De los 2.000? De los 2.000. ¿En 4 años? Pero déjame decir tú con qué agravante. Y por eso es la risa, por no llorar. Un hombre llorando en televisión nacional se ve feo. Un hombre feo llorando. Se ve feo, sí. Un hombre feo. Igual que un hombre que se ve... La mujer está lindo llorando. Claro, entonces mire, esos 371 megavatios son Siva de Boca Chica. Que es privado. Ajá. y las dos señoras Barcaza de Asua. Ay, sí, las que humean mucho y han dañado todo. El tropecado lo han matado. Ha habido... Sí, sí. Daño medioambiental. Daño medioambiental. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Bueno, antes de... ¿Dónde pedir? Que tenemos casi que irnos. Sí, pero para cerrar, antes es... Eso no funciona como energía base. Eso entra cuando sale una gran central. Eso funciona como planta de emergencia de cualquier negocio que usted tenga. Pero eso no fue el gobierno por el sector privado que lo hizo. Pero fue prohijado por el gobierno y por el sector privado. Celso Marrancini ha estado en los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Luis Abinader y en cada uno de esos periodos se le atribuye la debacle del sector eléctrico. ¿Por qué continúa al frente de este sector que es tan delicado y prácticamente ha demostrado no tener la capacidad gerencial prácticamente y no ha logrado dar al traste con los apagones ni con la tarifa y menos con las perlas? Juegatela, Juan. Bueno, esa es la percepción suya. Parece que los presidentes lo han visto de otra manera y Celso es realmente un hombre exitoso en el sector privado. ¿Verdad? Claro. En el sector privado, sí, como necesario. Claro. Estamos hablando del sector eléctrico. Entonces, en el sector eléctrico él parece que tiene muy buenas relaciones con ambos presidentes porque él ha encabezado es el único ciudadano dominicano que ha encabezado el sector eléctrico en dos ocasiones. Entonces, la primera ocasión según el propio PRM en una rueda de prensa famosa que hizo Antonio Almonte hizo el PRM denunció que la administración de él había sido un fracaso. pero la de Antonio Almonte fue peor que la de él. Bueno, vamos a darle el margen de la duda. Él por lo menos ahora, porque tengo que ser justo, está presentando un plan. Ahora, la administración que le tocó antes de que llegara no tenía absolutamente nada. Ahora, si me llama un poco la atención, Celso tiene tres posiciones en el gobierno. Él es vicepresidente de Punta Catalina, él es vicepresidente del Gabinete Eléctrico y presidente del Consejo Unificado de la empresa distribuidora. Y en una nota aquí del periódico Hoy dice, esto es de 22 de agosto de 2024. Dice aquí, Punta Catalina facturó menos que en el 2023. Suben los gastos y el número de empleados. Aquí dice, esta nota, que Punta Catalina en el 2023 facturó 42.2 millones de dólares menos que en ese mismo periodo anterior. Entonces, es bueno verificar el por qué si fue que hubo un gran mantenimiento, si hubo un gran mantenimiento mayor. Hay que ver, pero aquí no llamo que sea falta de eficiencia, pero sí yo creo que por lo menos ameritamos que nos digan qué fue lo que pasó, que facturó 42.2 millones de dólares. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias. Las puertas de Despierta de Redes siempre abiertas para venir a informar a la población de lo que está pasando y esos intereses hay que cuidarlos. A ustedes, señores, gracias por cada día despertar con nosotros. Será esta mañana. Feliz resto del día. Continúe con la programación de Telecentro Canal 13. ¡Gracias!